En el campo, con restaurante, comedores muy igualados y cafetería, para el equipo mejor. En contigo, cafetería, silos 2 y 4, en pleno centro. Y en la avenida de Club, cafetería, restaurante, silos 3. Esta semana los nativos de Leo estarán de excelente salud. El amor, buenas perspectivas, el trabajo, el trabajo y la formación confiden en su empleo. El nuevo suplemento interactivo de economía, formación y empleo, el día de hoy. Con importación, arriesgamiento, orientación y las mejores partes de empleo. Para todos los signos de esa mañana, en cuanto a un empleo.